Don Enrique Guzmán ¿Por qué todo chato quiere Enrique Guzmán? Dice Armando, buenas noches Buenas noches, señor ¿Cómo estás? Muy bien No sé qué hubiera hecho esta academia sin ti Porque has hecho... Tenemos cuatro meses sentados en estos asientos Y cada vez que sales tú es una sorpresa Siempre es una sorpresa ¿Qué vas a hacer como siguiente número después de este trabalenguas que te acabas de echar? No lo sabemos, pero habrá que verlo Hay curiosidad por saber de ti ¿Qué vas a hacer? No lo sabemos Seguro algo raro harás Te felicito por estar en Chiapas y estar en la final ¿Qué sientes? Tanta algarabía, tanta energía ¡A Luis Armando! Mucho razón ¿Ves? Porque si es así, estamos en el sitio correcto en este momento La sorpresa Pero lo que no se vale decir es una cosa ¿Qué hubiera hecho esta academia sin Luis Armando? Muchas cosas Muchas cosas Muchas sorpresas Como las de él Ninguna Sería Bueno, joven Primero, vuelvo a repetir Muchas felicidades por el personaje que creó Que le ha permitido llegar a esto Espero que sea consciente de lo que ha logrado Y de que a partir de este momento Vienen una gran cantidad de cosas nuevas Y yo le voy a recomendar tres cosas No para la siguiente canción Porque para la siguiente canción Le voy a pedir solamente que cante Nada más Pero le voy a recomendar tres cosas Que creo que le pueden funcionar en la vida Miren, miren, miren Y miren lo que ha provocado Eso está muy bien Lo felicito Primera cosa Aunque no lo crea Un gran invento del ser humano Fue algo que se llama educación Empiece a educarse Para ser una persona diferente Empiece a encontrar cosas que le permitan De alguna manera estructurarse Y que pueda permanecer en el gusto de la gente El peligro que corre Es que la gente lo pueda olvidar en poco tiempo Entonces tiene que empezar a prepararse Para crear algo Y sobre todo Aprender a obedecer Lo que le dicen para hacer en el escenario El que no sabe obedecer No sabe decidir Entonces Para sus próximas ocasiones Obedezca Aprenda Estructure Y trate de mantenerse Muchos años en esto Y lo felicito Por haber llegado hasta acá De todo corazón Muy bien Arturo López Gavito También Al igual que ocurrió Con Perla Y con el resto De los 19 alumnos He tenido la oportunidad De tener el primer contacto Con quien hubiese sido Mi Compadre Mi compadre Exacto Mi compadre No va a tener hijos No No va a tener Igual y ya hay Pero no sabemos ahorita Hasta el momento Bueno El punto es muy fácil Si nos vamos a lo estrictamente artístico Lo que hizo el joven fue una porquería Y todos lo sabemos ¿Por qué? Porque tuvimos inconsistencias vocales Porque se le fue la letra Porque bailó mal Porque se le fue el aire Artísticamente no sirvió Y yo creo que El joven tiene un futuro Si lo tiene Y el futuro lo tiene ¿Por qué no fundamos el Circo Borti? Podría ser interesante El fundador del Circo Borti Para las nuevas generaciones ¿No? Luis Armando Hay que trabajar mucho Tú lo sabes Tú quieres ser cantante Estás muy lejos De controlar tu voz Estás muy lejos De controlar tu aire Y acuérdate que esto Es un minuto Este minuto se acaba hoy A las 11 de la noche Disfrútalo Porque mañana Cuando te despiertes Es lunes Y se acabó la cadena Gracias Gracias Gracias